¡Separado, ¡separado! ¡Separado, Milto! ¡Separado, Milto! ¡Separado, paraad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguelo! ¡Te la agritira! ¡Te la agritira! ¡No! ¡No tenés más, no volés! ¡No volés, no volés! ¡Neeeeeeeeeeeeee! ¡Guau, guau! ¡Tatá la agritira! ¡Mati, cuento, pero venga que costa! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por subanse! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!